Tienes los ojos del amor El otro del amor, tan inocente Pero te vuelves un volcán, tan de repente Te lanzas sobre mí, me tomas por un terror Y soy feliz así, así te quiero Tú eres un demonio, un peraje de mujer Tú eres quien me quema cada amanecer Después de arrebatarme el sueño, cada madrugada Tú eres la adicción que quiero mantener Tú eres un ciclón y yo no sé qué hacer Si cuando estoy lejos de ti, me vuelvo nada Tienes las manos del amor Y me enloqueces Cuando me tocas la pasión Cuando me creces Tienes el cuerpo del amor De ángel y diablo Y con mirarlo nada más Quiero atraparlo Me lanzo sobre ti Te tomo por entero Y soy feliz así Así te quiero Tú eres un demonio, un peraje de mujer Tú eres quien me quema cada amanecer Después de arrebatarme el sueño, cada madrugada Tú eres un ciclón y yo no sé qué hacer Si cuando estoy lejos de ti, me vuelvo nada Tú eres un demonio, un peraje de mujer Tú eres quien me quema cada amanecer Después de arrebatarme el sueño, cada madrugada Tú eres la adicción que quiero mantener Tú eres un ciclón y yo no sé qué hacer Si cuando estoy lejos de ti, me vuelvo nada Tú eres un demonio, un peraje de mujer Tú eres un demonio, cada madrugada Música Tú eres un ciclón y yo no sé qué hacer Tú eres tú Un demonio en traje de mujer Tú eres tú Cuando me tocas la pasión Tú eres tú Mi china tú me enloqueces Música Tú eres tú Tienes el cuerpo de ángel y diablo Eres tú Pero yo quiero atraparlo Música 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 Música